Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Queridos hermanos, estamos en la segunda semana de cuaresma. Tiempo propicio, tiempo de gracia, tiempo para la santidad. El ayuno, la oración y la limosna son elementos fundamentales también para prepararnos a vivir con mucha alegría la pasión, muerte y resurrección de Jesús en la gran Semana Santa. Vivir con amor la vigilia pascual y esa manera de sentir que Cristo realmente ha resucitado en nosotros. La lectura del día de hoy son unas lecturas que nos invita a reconocer nuestros pecados, pero también nos invita a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del profeta Daniel, nos muestra a un profeta que hace un examen de conciencia. Un profeta que reconoce que lo que le está sucediendo al pueblo, seguramente en el destierro de Babilonia, ha sido también por su culpa, porque se habían alejado de Dios, porque habían cometido injusticias, habían cometido atrocidades, habían olvidado el derecho y la justicia, se habían olvidado de dar culto al único Dios vivo y verdadero. En este sentido, la palabra de Dios hoy nos dice, hagan examen de conciencia, reconozcan sus pecados, pero también confiéselos a Dios. De esa manera, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos sentimos necesitados de Dios, entonces Dios nos escucha. La confesión que hace Daniel es una confesión que también nosotros podemos asumir. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, pero también hemos, luego de hacer este examen de conciencia y de verbalizarlo, decirle a Dios lo que dice también el profeta, Esto que el profeta constata es lo de Dios, es el ser de Dios, Dios que es perdón, Dios que siempre perdona a pesar de nuestros delitos. Y por eso, pide el profeta, que de esa manera también nosotros seamos esos que hoy pedimos perdón. El Salmo 78, con la antífona, decíamos, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. El salmista ha hecho también una experiencia de amor. Reconoce entonces que seguramente ha pecado y le dice a Dios, No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance. Socorrenos. Llega tu presencia al gemido del cautivo. Este salmo es un salmo que los israelitas contemplaban, meditaban y hacían oración con él, para decirle a Dios que tenga piedad, que perdón, que lo socorra. Es un salmo que también hoy nosotros, los cristianos católicos, asumimos, porque toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y le decimos a Dios también, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Porque nos enseñas con tu favor a ser misericordiosos. Y es lo que Lucas, en el capítulo 6, versos 36 al 38, que hemos escuchado hoy, nos dice Jesús, sean misericordiosos como es misericordioso el Padre. De esa manera podemos experimentar el ser de Dios en nosotros. Un Dios que perdona todos los pecados, cuando el ser humano se reconoce pecado. Pero también ese ser humano que reconoce la grandeza de Dios. Porque no basta con solamente reconocer los pecados, hay que suplicar a Dios que nos perdone. Y cuando nos sentimos perdonados, sentimos libertad. Y cuando somos libres, podemos amar. Y cuando podemos amar, es porque somos de alguna manera tocados por Dios. Y vemos a la otra persona como un semejante. Vemos a los demás como criaturas que necesitan respeto. Y de esa manera podemos hacer hoy también nuestra la palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Señor, perdona nuestros pecados, porque Tú eres misericordioso. Y nosotros queremos practicar también la misericordia. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com